Perro Perro viejo, saca al rato a pasear a este corazón No hay cachurra que no mueva el rabo cuando estamos ¿Quién pudiera morir tan joven ya de... veterano? Perro viejo, sos como un hermano Perro viejo, sos como un hermano Perro viejo, sos como un hermano Por guapo y por ganador Sos leyenda Mitad hombre, mitad perro gladiador Tu fortuna es la carta que anhela cualquier Gitano, perro viejo Sos como mi hermano Perro viejo Viejo, 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 viejo Quien pudiera ladrarle a la luna Como vos le cantas Perro viejo, 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 viejo Yo te doy la correa y sacame un ratito Perro viejo, 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 viejo Quien pudiera ladrarle a la luna Como vos le cantas Perro viejo, 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 viejo Yo te doy la correa Y sacame un ratito a pasear 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 Rainy nie me ha fero viejo From the bars ¿Qué está buscando? Un encuentro con la muerte Usted también odia la vida Dance in bars of restaurants Home with anyone who wants Strange keep standing there alone Staring eyes chill me to the bone Strange 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 Weird Bailando sobre el arco iris El tango perfecto ¿Quieres dancer? ¿Quieres dancer el perfecto tango? ¿Quieres dancer el perfecto tango? Do you want to dance the perfect time core? Do you want to dance the perfect time core? Oh yes, I'm the great pretender Pretending that I'm doing well My knee is such, I pretend too much I'm lonely, but no one can tell Oh yes, I'm the great pretender Adrift in a world of my own I play the game, but to my real shame you've left me